Música Porque tus malas acciones han destrozado mi vida No quisiera recordarla, ahora me pongo a encontrar Ahora me pongo a encontrar Música Música En mis horas de nostalgia siempre pronuncio tu nombre Música En mis horas de nostalgia siempre pronuncio tu nombre Música Pero siempre te recuerdo No quisiera recordarla Pero siempre te recuerdo Pero siempre te recuerdo Música Ay, 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 quien te pretenda Ay, 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 es que te pretenda Pero quien te quiera como el mundo Pero quien te quiera como el mundo Ay, 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 ay Pero que te quiera como Amando Muta, pero que te quiera como Carlos Muta. ¡Suscríbete al canal!